Seguramente no te imaginas crear sin un escenario, sin una cámara o sin tu voz. Pero la pregunta es, ¿imaginas trabajar sin seguro, sin cotizar y sin derechos? Factura sin ser autónomo tus trabajos como artista, desde cualquier sitio y en cualquier momento. ArtistaMente. Facturación y alta en la seguridad social para artistas.